Al finalizar la quinta noche de Audiciones a Ciegas, Tim Royce añadió cuatro voces. Destiny. Joemil. Genesis. Y Karina. Para un total de 16. Tim Natalia obtuvo tres voces. Celeste. Isaac. Te fuiste aquí y descubriste otro brazo. Boraste mil besos, me hiciste pedazos. Y Gabriel. Bésame mucho. Para un total de 15. Como si fuera esta noche la última vez. Y Tim Tapia ganó cinco voces. Natalia. Sombras nada más acariciando mis manos. Jonathan. Y Jacqueline. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Para un total de 15 voces. Y arriba, y arriba. Y la próxima semana un último grupo de participantes llegará buscando pasar a las batallas. Tú no quieres que yo a ti te quiera. Pasarán más de mil años. Y aquí en La Voz yo tengo experiencia. Eres un niño. Acabas de salir del cascarón. El cascarón. Te ha llamado pollo, tío. Y aquí en La Voz yo tengo experiencia. 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 Y aquí en La Voz yo tengo experiencia.